Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios actualizados para Azami Así que, si tiene que perder, vamos al lío En su arma principal o en su subfusil le vamos a meter la mira Solamente tenemos 1.0, así que estos gustos colores De cañones, cañón ampliado para tener un extra de daño al disparar Le vamos a poner esta empuñadura para que podamos correr mucho más cuando tenemos equipada esta arma Y por último, láser Gente, si al disparar con esta configuración se os va demasiado En lugar de ponerle empuñadura horizontal, empuñadura vertical Vale, así ya sí que no se os mueve Igualmente está la configuración perfecta para ella Ya que es un personaje Romer y a los Romer nos interesa movernos muy rápido por todo el mapa En las escopetas tenemos tanto mira 1.0 como las 2.5 Así que esta es la que os doy la gana, la que menos vision os tape o como queráis Un puñadura vertical siempre Y por último, láser para apuntar más rápido Tenemos la Desert Eagle Que tenemos freno a boca y láser, no hay mucho más Por último, granadas de impacto siempre con Azamis Aunque bueno, si vuestro equipo tiene granada de impacto o tiene cosas para abrir, no hay problema Vale, os ponemos solos a las hambres en esto Amigos, like arriba y suscríbase para más vídeos como estos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo